Ya estamos en la sección de Cine Semanal con Deus Edith Díaz de Sollano, Valderrama. ¿Cómo estás? Muy bien. Platícanos, ves tu columna de Ana y Bruno, el proyecto cinematográfico que analizaste esta semana. Platícanos un poco. Pues mira, desgraciadamente Ana y Bruno ya no está en cartelera. Sí. No estaba generando la expectativa de dinero que todo mundo esperaba. Digo, costó 104 millones, si no me equivoco, y el primer fin de semana nada más recaudó, si no me equivoco, fueron 9 millones. O sea, realmente... Fue un fracaso de taquillo. Fue un fracaso de taquillo, ¿no? Precisamente hay muchos elementos que tienen que ver. Creo que también era mucho la publicidad. Se iban más como en el aspecto patiño de la película. Sí. Y es el aspecto que a mí, personalmente, no me gusta, ¿no? Sí, sí me costó un poquito de trabajo escribir del texto porque creo que soy la minoría que menciona que la película no me gustó. O sea, realmente es lo que mencionaba con un amigo ayer, ¿no? O sea, yo publiqué mi texto y me mencionan, bueno, pues habrá que verla. Y le digo, efectivamente, tú tienes que ir a verla. Yo no soy cadenero de bar. No, tú no te digo. Creo que ahí hay una especie de chantaje, el chantaje nacional, como lo menciona en el texto, ¿no? O sea, como de que hay que ir a verla porque no se hacen ese tipo de cosas todos los días. Sí, pero pues siempre que sale una película animada mexicana escucho ese argumento y todo eso. Y es cierto, o sea, es difícil. Obviamente, pues también es una película que no es como la boda de Valentina o Plan B. O sea, que no son películas que se hicieron nada más para alimentarse del fomento de la industria, ¿no? O sea, se hace con compasión y todo eso. Pero pues también hay que ser críticos en ese sentido, ¿no? Decía un crítico del cine. El cine mexicano tampoco es un discapacitado como para estarlo apoyando y consecuentando. Sí, o sea, no es como para que dé lástima. Es como para que nos ofrezca proyectos interesantes, ¿no? Porque hay mentes creativas en México. Sí. Hay materia prima, parece. En este caso, y de hecho lo bueno es que duró otra semana y esa yo escribí para el Festival de Guanajuato. Escribí de Tiempo Compartido, de Sebastián Hoffman. Me parece una gran película. Una gran película que, digo, los trailers la venden, precisamente tienen como el mismo problema de A Nightmare 1, pero pues el problema no está en que no trae gente, sino que trae mucha gente. Porque parece ser una película de comedia simplona, donde unas familias terminan en el mismo cuarto. Entonces vas a pensar, ah, pues va a ser como esta comedia de errores y todo esto, ¿no? Pero la película va evolucionando y va haciéndose como una especie de humor negro. Y una crítica mucho a cómo nos venden la felicidad diferentes, tanto empresas como los lugares vacacionales, ¿no? Porque generalmente tú vas y dices, bueno, es que voy a relajarme, voy a olvidarme de todo. Pero también no tienes en cuenta que hay gente trabajando ahí y esa gente es en anónimo. Esa gente no tiene sueños, no tiene esperanzas, no tiene nada. Simplemente están al servicio de un sistema capitalista. Es muy agresiva en su crítica, pero es muy divertida. Y venden cuestiones aspiracionales, ¿no? Por supuesto. El tiempo compartido finalmente es un producto que se vende a gente que a veces no tiene dinero. Nada de dinero, pero los están vendiendo el sueño. Y aparte es algo intangible, porque realmente tú no eres dueño de ese lugar. La venta de intangibles. Ajá, es la venta de intangibles. Y lo bueno es que duró, esa película sí la recomiendo enteramente. Yo me divertí mucho. Digo, no, me estaba carcajeando, pero sí era así como un humor de, uh, el humor negro no siempre te carcajeas, pero sí es como un humor que te llega así como, uh, cómo se atrevieron a hacer esto y todo eso, ¿no? Desgraciadamente en mi sala sí había mucha gente que iban a, bueno, es que también sale el de Nosotros los Nobles, Luis Gerardo Jiménez, no me lo creo. ¿Méndez? Méndez, Méndez. Y esperaban este tipo de películas como Simple Antones y todo eso. Y sí se salían diciendo, oye, es que está bien chafa esto, o sea, ¿qué es esto? O sea, porque de pronto hay tratamientos tan serios como la pérdida de seres familiares y todo esto. Y también algo muy común en el cine de Sebastián Hoffman, que también tengo la fortuna de haber tratado con él hace años, yo cuando todavía era universitario, es que él maneja mucho la cuestión de la locura. Y la cuestión de la locura implementada en, bueno, ¿y qué pasa si el loco es feliz, no? Si el loco es feliz dentro de su propio sistema y pues nosotros lo corrompemos, ¿no? Esa yo es la película que recomiendo. Digo, el estreno de la semana es La Monja, pero pues ni hablar de eso, ¿no? Ni va. Ni fue ni va. Lo interesante y que salió esta semana y que se establece como el primer año es la fiesta del cine nacional, que es algo que están haciendo tanto cadenas de cine como cineclubes independientes, que es estar proyectando películas que son destacables, no todas, de nuestras películas mexicanas últimamente. Está precisamente, de las que yo rescato de tiempos modernos, está... Bueno, sueño en otro idioma, que también ya tuve la oportunidad de platicar. Está Arráncame la vida, me parece una película destacable dentro de la épica mexicana. Y también lo interesante es que hay tres clásicos. La selección de los clásicos, ese sí no sé cómo lo hicieron. Bueno, más o menos porque pues está... Es que le están asignando una etiqueta, ¿no? Entonces ahí es donde se puede polemizar. Sí, no, pero... Como clásico. Creo que entiendo dos selecciones, ¿no? Que es este Rojo Amanecer y El Lugar Sin Límites. Y es porque precisamente estas dos películas tuvieron una restauración este año. Precisamente se presentaron en la Cineteca. Rojo Amanecer tiene a lo mucho una semana de haberse presentado con el director. Y pues las traen a nivel ya nacional. La otra película, que eso sí no sé por qué la seleccionaron, pero para ser la que tiene el gancho más fuerte y quizás si Népolis no se da cuenta de eso, es dos tipos de cuidado. Que es un clásico. Yo hubiera elegido más bien a toda máquina. ¿O qué te ha dado esa mujer? Yo hubiera elegido a los tres huastecos. Los tres huastecos, exactamente. Los tres huastecos que cumple 60 años este 2018. Digo, la selección está variada y está como a un precio muy módico porque son 20 pesos por entrada. Pero yo, digo, puedo vaticinar que, digo, dos tipos de cuidado va a ser la película que va a tener más gente. Rojo Amanecer puede ser, ¿eh? Creo que los tiempos políticos lo... Puede que sí. Se presta. Se presta. Sí, pero la idea de ver como a Pedro Infante y a Jorge Negrete... En la pantalla grande. En la pantalla grande es como lo más atractivo, ¿no? Lo curioso, y eso sí es como algo que me cuadra así como está muy rara la edición, es que las películas se van trasladando de cine. O sea, hoy está, por ejemplo, dos tipos de cuidado. Está en Centro Max, pero al día siguiente va a estar en Cinépolis León, y al día siguiente va a estar en Las Ilamas, y al día siguiente... O sea, se están moviendo. Yo creo que como para generar esta expectativa de Corle, y alcanza a verla en tu localidad, porque obviamente no todos pueden trasladarse tan fácil. Por ejemplo, Altacia, se van a estar como, por decir, de gira. Y pues ahí sí es como para que uno se organice su calendario para ver si alcanza a ver todas las películas que proceden. Fíjate que de este festival, a mí me llama la voz de atención, creo que se presta, como festival de cine mexicano, se presta mucho a hacer una revisión de las etapas que son muy definidas en la historia del cine mexicano, precisamente por las condicionantes que se han tenido siempre para producir cine en México. Están muy definidas las etapas del cine mexicano y creo que se prestaba para hacer como un collage de cada época y remarcarla a lo mejor, darle su peso al cine político de los setentas. No quiero decir con esto que tengan que poner una de ficheras para remarcar. Bueno, hay películas de ficheras que pueden ser interesantes. Pero que pueden ser interesantes, el cine de los noventas, de inicio de los noventas, luego otro cine, el llamado Nuevo Cine Mexicano, ya para los dos miles. Incluso aprender a definir las subcategorías del cine mexicano de oro, porque existe el cine negro, existe el cine de luchadores, existe el cine de terror barato, existe el cine de terror gótico. Exactamente. Están muy bien definidas las etapas y las tendencias y me parece que ahí se quedaron un poquito cortos, como que le metieron un poco más la expectativa del título en sí. Sí. Que pudiera provocar. Bueno, es que también hay que entender que es el primer año, pero también no es como algo tan complicado de hacer. Sin embargo, Cinépolis y Cinemex y muchos no tienen como esta idea de la curaduría. Exacto. O sea, precisamente no tienen como esta idea didáctica. Creo que se podría prestar. Incluso yo, digo, si a mí me dejaras encargado, yo sé que esas películas van a traer gente, porque es como el interés de volver a una película que no había visto en mucho tiempo. Precisamente pasó con Vaselina. Fui a verla. No es una película mexicana, pero es una película que tiene sus años. Las seis funciones que se presentaron en nuestra ciudad, llenísimas. Llenísimas. Llenísimas y de gente que iba con sus hijos, de gente que iba con su pareja, porque fueron a verla cuando eran novios y todo esto. O sea, sí hay un valor nostálgico que pueden aprovechar, pero como que no se han dado cuenta del poder del valor nostálgico. Y creo que también puede estar de la mano del valor educativo. O sea, que haya ensayos, pláticas, tienen un café, Cinepolis. Creo que se puede hacer una plática ahí con críticos o con periodistas que platican sobre la importancia de la película como tal. Quizás sea una propuesta que tal vez se la tengamos que lanzar a las cadenas de cine. Pero... Van a estar tomando café, ¿no? Van a estar comiendo. Precisamente, pues ahí se aprovecha el espacio. Y yo también lo pondría para todo el mes. Yo no me esperaría que nada más fuera este fin de semana. Como quiera ya se armó el programa, está ahí. Y yo creo que no debemos dejar de recomendar que ahí vayan a verlo. Que aprovechen la oportunidad de por 20 pesos volver a ver títulos en la pantalla gigante. Y aprovechar la oportunidad. A mí me gustaría mucho ver Rojo amanecer nuevamente, por ejemplo. Sí, yo recomendaría incluso ver las películas mexicanas modernas. Digo, sacaron precisamente la boda de Valentina. Pero hay cosas que valen la pena. Hasta los dientes es un documental que se presentó en el Giphy que está muy, muy interesante. Sí. Que habla precisamente sobre la corrupción de nuestro país y todo esto. Sí llegó la región salvaje. Ah, de acuerdo. Sí, sí, sí. Yo pensé que no iba a llegar a la ciudad. De llamar atención. La habían omitido, pero sí llegó esta semana. Entonces también sí pueden ir a aprovechar a ver este tipo de películas. Digo, no lleven a su abuelo porque su abuelo no creo que sea como el público y todo eso. Pero hay que aprovecharle y aportarle, digo, nuestra cantidad de 20 pesos a las películas que valen la pena. Que yo creo que de todos esos 20 pesos, ¿cuánto le va a llegar a la distribución? Exacto. 80 centavos o algo así. Van a quedar tablas seguramente. Sí, pero pues hay que empezar a darles así como, a llamar la atención de esto, ¿no? Y si se gana expectativa y si se llenan las alas, digo, yo creo que las cadenas van a aprovechar y van a decir todo el mes lo pongo de cine mexicano, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que es parte de la recomendación ir a este festival, aprovechar la oportunidad y no dejar de ver cine, ¿no? Hay que ver mucho cine. Y también está la retransmisión por si no quieren girarse a las cadenas, ¿no? Pueden ver cortos nacionales, cortos estatales y también están los directores y todo esto. Esto está en, si no me equivoco, en Cinépolis de Centro Max y va a estar en el Coda. Ok, de acuerdo, Coda en el centro. Ajá, en el centro. En la zona centro, ahí en 5 de febrero. Sí, en la 5 de febrero y... Este, ahí, es la, entre las calles, es este... Digo, lo ubican perfectamente a quienes conocen el centro de León, este, después del Báltico. Ajá, después del Báltico está un poquito... El Báltico caminando por 5 de febrero. Sí, como unos cuantos metritos. Sí, digo, a media cuadra prácticamente, ¿no? Sí, y digo, está a gusto, ese es el sábado en la noche y la presentación de cortos es el sábado por la mañana. Muy bien, de acuerdo, Deus. O sea, hay mucho cine para ver. Pues este, yo creo que, ojalá, muchas semanas de estas, ¿no? Sí, ojalá, y digo, ya llega octubre y tampoco tuvimos la oportunidad de hablar de clásicos, pero pues quizás la próxima semana. Vámonos, perfecto. Pues, Deus, muchas gracias. No, un placer. Ahí está, Deus 10 de Soyano con cine. Regresamos, ya vamos a la interlínea semanal.